No me montes aquí el número, ¿eh? ¡Que metes el móvil, chico! ¡Menuda colleja en vivo y en directo! ¡Qué tío tan asqueroso! Eres un desgraciado. ¡Vergüenza! ¿Se ha puesto el barrio, por favor? ¿Tú eres el de la colleja? Tío, es verdad. ¡Que le has pegado al niño delante de toda España! Pegado, esa no es la palabra. ¡Jesús! 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 ¿Qué hagas? ¿Y este quién es? ¿Este quién es? Dice la vieja. ¡A luego! ¿Cuánto tiempo? ¿Nos habíamos visto antes? Bueno, yo a ti sí, claro. Yo, por ejemplo, soy amigo de Leticia. ¿Ah, sí? Leticia, el sabatero. Leticia, ¿qué de esa cenita? ¿De qué te ríes tú? Me acuerdo que os pasa a todos hoy. Yo sé cómo colaborar con la policía. ¿Quieren tomar una fuestra de mi ADN? Si él dice que no ha hecho nada malo, pues habrá que creerle. ¿Qué ha sido el hombre más odiado de España, Jesús? ¿Cómo que ha sido? ¿Qué pasa? ¿Soy yo, sí? ¿Cómo? ¿Qué pensó cuando lo descubrió? Que la bola ya era demasiado grande. Que no se iba a aplastar a todos.